hola muy buenas como estáis coleccionistas de la vida un nuevo boletín en este caso un boletín especial porque es el centenario es el boletín número 100 con lo cual vamos a hacer un boletín focalizado a un tema y luego vamos a hacer una una run guide que pidieron los tranquilo tranquilo se me pone estamos todos motivados hoy en el boletín 94 el poketrainer y en el boletín 98 nakamadom me pedían que hiciera una run guide una guía por la tienda una como una especie de tour y nada he tardado pero hoy vamos a realizar esa run guide así que empezaremos con el boletín de novedades de merchandising de lámparas despertadores y un cargador de móvil de pokemon todo pokemon y luego pasaremos a esa run guide ese tour por la tienda explicando cómo es aunque es chiquitica es matona y vamos a ir allá primero con lo que os he dicho y luego continuamos así que sin perder más tiempo vamos a empezar por estas dos cositas que son los despertadores de pokemon son despertadores aparte de radio y aparte de lámpara quiere decir vulvas ur se ilumina con con led bueno aquí está las instrucciones y luego aparte es el despertador que se apagaría por el botón de la pokeball y es radio así que el radio fm tenemos el modelo de vulvas ur y el modelo de squirtle los dos están como durmiendo que mejor ahí los voy a dejar que se ven bien y faltaría el de charmander que no sé por qué se llegará más tarde pero llegará así que lo veremos en un futuro boletín estos dos despertadores de pokemon despertador lámpara radio tres en uno así de eso y continuamos ya sólo con lámparas por una parte esta lámpara de yigny poof preciosa lámpara de led ahí la podéis ver así que nada estas lámparas con luz tenue muy bonitas y cuando se encienden continuamos con otro pokemon y otra lámpara que es snorlax este gordinflon dormilón gordinflon de pokemon que tenías que despertar con ya la poquizal flauta para poder pasar por el camino y este lo que tiene es que está tumbado así que la lámpara sería así aunque imagino que habrá opción de ponerla de pie otra lampanica y por hoy ya pasamos a pikachu gonfibe tenemos por una parte esta lámpara de pikachu haciendo el impacto uno con cara de mala leche y la podéis ver de 30 entre 35 centímetros por otra parte esta de 30 centímetros de pikachu pero dormido y lo podéis ver mejor tengo que decir que son de el fabricante techno fun y licencia oficial de pokemon y por último esta otra de pikachu pero ya de de 40 centímetros que no sé si me cabe ni en plano así que primero en detalle y ahora en plano mayor no lo podéis ver esta pedazo de lámpara de pikachu tumbao que me va a quitar todo el sitio creo que se sale hasta de plano y por último esto de aquí que es un cargador de un cargador ahí podéis ver de móvil tú lo pones en la en la cola y el móvil se carga sin sin falta de cables o no sé el cable de del propio aparato cuando carga se le iluminan los mofletillos y aparte es lámpara por no decir que consta de tres adaptadores de usb y un adaptador para iphone incluido está el cargador de aquí con esto terminamos con él con el boletín de lo que serían estas lámparas cargadores y despertadores de pokemon y ahora vamos a ver el el room vídeo o el tour por la tienda bueno comenzamos el turn el room tour o el la guía del tour estamos en calle mayor como podéis ver la calle principal de este alizarra y como podéis ver hay unos cacharrillos porque es la semana medieval por eso hemos puesto ahí tenéis las casas de juego de tronos para darles ambientación medieval bueno para empezar tenemos aquí a son goku saludándonos y el cartel de la tienda después tendríamos el escaparate con lo que son las novedades en manga las novedades curiosonas y un poquito de marchan para adornar después tenemos a efe dándonos la bienvenida a casa y por último publicidad también el descuento del 10% en los productos con temática medieval durante esta semana entramos vemos que está abierto o no lo vemos lo vemos desenfocado ahora lo vemos y luego tenemos aquí a hulk y sus amigos haciendo pis se le ve el culete y vamos allá esta es la tienda enfocamos y ahí tenéis la tienda nada más entrar tendríamos carteras y zapatillas de andar por casa por no decir que ya empezamos con la fiebre funko pop alguna que otra cosa curiosa y después venimos por aquí y encontraríamos las tazas desenfocadas por cierto ahí las tazas y las novedades semanales y podéis ver las novedades semanales y encima el bate de negan y las cuatro tortugas ninja por debajo tendríamos estas dos vitrinas donde podemos encontrar diferentes artículos de harry potter y el anillo único también más cositas de marvel y dc como tazas y huchas más tazas dos pisos enteros de tazas diferentes y vasos de chupito y luego un un nivel de estudio ghibli y el infiltrado lilo y stitch y debajo pues galleteros y tazas también de diferentes series ahí tenéis las lámparas que os harry potter esto en la entrada también tenemos a link guardando ya la lámpara gigante de picacho que habéis visto y los cómics de grapa de dc comics y por esta parte de marvel comics ahí podríais verlos diferentes grapas actuales y no tan actuales quizás alguna que otra oferta y luego en este mismo mueble también habría pues alguna que otra cosa de la semana en formato rústica cositas incluso cosas que me han llamado la atención o que me parecen que hay que resaltarlas por el otro lado hay alguna que otra pegatina en stick y alguna placa decorativa de one piece y luego en lo que a comics se refiere pues nada la primera la primera balda entera tenemos mangas bueno tenemos también el martillo de thor y lo que acabáis de ver y luego eso del hobbit el plano con la llave de ergor pero luego tendríamos mangas como pueden ser la sección de sojos la sección de sonens que abarca bastante y por último arriba la sección de seinens y algún que otro formato kanzenban el seinen al final al tener poco espacio pues lo tengo que algunas cosas por ejemplo en esta sección de sonen hay algún seinen etcétera etcétera y por arriba tenemos los funkos que serían de anime y de disney ahí podéis ir viéndolos los de anima show y los de disney tengo que estar constantemente reenfocando ya lo siento y continuamos con la tienda aquí podríamos encontrar los diferentes y avericos y colgantes ahí podéis verlos todo este piso de llaveros y colgantes y alguna otra cosa curiosa y luego esas dos gorras que se me han quedado y el bb 8 gigante radioacción interactivo parece que hay gritos interactivo de tamaño real 50 por ciento igual que ese diorama de harry potter que ahora iremos por otro lado tenemos la sección de juegos de mesa de todo tipo asimétricos y familiares crawlers ameritras euros hay de todo un poco es en esta sección de juegos de mesa y arriba nada que decir que hay cuatro tazicas que bueno vamos a bajar un poco el esto para que veáis o no se escurece demasiado hay cuatro tazicas de star wars curiosonas continuamos con más funkos por arriba en este caso mayormente de videojuegos y luego estaría el cómic americano independiente lámparas de harry potter y funcos de juego de tronos funcos de la marvel como no los cómics de la marvel algún control cómic para los más jovencicos y jovencicas un funco ahí aislado de ahora aventuras y los cómics de dc ya en formato cartonea parte de las grapas que os he enseñado y abajo nada tendríamos funcos de que nos quedan en stock de juego de tronos señor de los anillos y harry potter con una lámpara también y el diorama que os he dicho de los cuatro dragones de la cuarta película continuamos con los funcos de la marvel y de dc que están en este pequeño en esta pequeña columnita marvel y dc y por último una lámpara de la assassin's creed también habría por ahí tenéis mil y un funkos de diferentes secciones como terror stranger things comics ricky morty los rugrats etcétera y luego está toda esta sección tenemos de cómica europeo y novela gráfica hay algún que otro americano también independiente pero que por cuestiones de guión o trazo se me asemeja más a un cómic europeo que a un americano ya sé que aunque sea americano después tendríamos aquí un diorama de 10 pulí una figura de estrellas cien con otro diorama de stranger things y abajo pues diferentes funcos lámparas tazas dioramas de marvel y dc acompañado de una figuraca de celda sección star wars y los funquillos de star wars aquí y también por sus diferentes camisetas diferentes camisetas sudaderas algún que otro cosplay hay por ahí ahí tenéis las camiseticas también hay mochilas y bandoleras por ahí perdidicas más mochilas curiosonas y más bandoleras luego aquí está mi centro de mando vendríamos por aquí aquí está el super martillo de thor los posters el bat la bat alfombra y entramos en lo que son las figuras de manga y anime bien bueno y el propio anime que tendríamos una sección de anime después arriba habría diferentes peluches y ahí ya entraríamos con todas las figuras de manga y anime bueno hay dos lámparas mini funquillos que están ahí más figuras de manga y anime dragon ball y one piece mayormente hasta abajo y luego en esta sección bueno luego habría cuatro batmans porque batman puede estar donde batman quiere estar y por último pues aquí en el mostrador tendríamos algún que otro artículo de de bisutería abre cartas y luego pues algún que otro llaverín de estos aleatorios alguna figurita aleatoria eso no se ha visto y como veis creo que no se me se me olvida nada esta sería hoy que se desenfoca como veis no me dejo nada esta sería la tienda de dragon comics en este y alizarra en calle mayor número 12 espero que el room guide os haya gustado o el tour guide o el el room tour y nada nos vemos en futuros vídeos y ahora os dejo con el final de este vídeo gracias bueno y esa es la tienda no sé cosa parecido así que nada si alguna vez tenéis opción de venir a visitarla pues venís a visitarla aquí hasta aquí el especial vídeo 100 en el 200 no me lo curraré más y muchas gracias a todos los que todos los que sois seguidores comentéis los vídeos le dais a me gusta gracias a la gente que venís a la tienda físicamente y esperemos llegar hasta los vídeos hasta el vídeo mil así que nada me despido hasta aquí y un saludo bueno sí estoy hablando con una caja aplausos la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video